¡Hey gente! ¿Cómo la están pasando? Si no me conoces, soy tu amigo el Chupeticas de Pollo. Estamos acá con un nuevo episodio, espero que la estés pasando muy bien. Hoy tengo noticias buenas, tengo unos anuncios, tengo noticias malas. Así que bueno, de verdad que les voy a comenzar dando lo positivo. Lo positivo, hoy Saori Gaming, el canal de mi esposa, publica el concurso de armas para Titán. Si quieres participar te voy a dejar el enlace del canal para que vayas y participes. El video lo va a publicar como a las 5 de la tarde para que tú estés pendiente allí. Algunos anuncios que voy a hacer, por favor no me envíen mensajes en Facebook, no estoy usando Facebook, no me envíen mensajes en Facebook. No lo estoy usando por el momento y solamente me pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar por Instagram. Ahí estoy contestándole a todo el mundo, sí. Le voy a dar también un consejito a todos los que están iniciando en esto de YouTube con este juego, sí. Y de verdad que pues a veces la cosa se pone difícil, gente. No tenemos buenas vistas, no nos presta mucha atención la comunidad, sí. Siempre hay alguien que te critica negativamente, te hace quedar mal. Bueno gente, yo les voy a decir que no le cuesten atención a esas cosas. Todos los inicios son difíciles, todo el mundo te va a criticar porque así son las personas. Pero concéntrate en tus metas. Si tú te concentras en tus metas vas a poder alcanzar esas metas. A partir de hoy voy a volver a ayudar a algunos canales para mostrarlos acá en el canal, en el canal de Pinceladas. Ojito, no voy a mostrar ningún canal que tenga videos enseñando hacker, cómo hacer trampa, cómo bajar de liga. Nada de eso es conveniente para mí, así que no lo pienso mostrar ningún canal que tenga ese tipo de contenido. Así que no me insistan porque es una decisión personal, sí. Ok, vámonos con las noticias del juego para que ustedes estén informados de todo lo que va a suceder en la 7.2. Ayer el Community Manager del juego publicó otra actualización de la comunidad y me quedé loco porque vienen cambios que antes nos dijeron que no iban a pasar. Y yo me quedé como que pensando, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con esto? Les voy a explicar todo rapidito para que tengan una idea, no lo voy a leer porque ya lo leí. Y ustedes sepan que va a venir, ¿sí? Va a venir el mapa Factory, acá va a venir 100%. Va a venir el titán nuevo que ayer les mostré un video con las armas que padecen Vortex. Bueno, funcionan con una Vortex, pero tienen un diseño distinto. Viene el piloto nuevo de Money Gaming, súper bien. Por allí vi que tenía otro piloto, pero no lo anunció aquí. Así que quedé con la duda. Va a venir el balance de los titanes y ahorita les explico lo negativo de eso. Va a venir también el nivel MK3 o acá acaban de decir MK2 nivel 13. Yo pienso que eso está mal porque esto se va a prestar para que luego vengan más niveles MK3. Pero bueno, va a venir el tercer módulo pasivo o el espacio del tercer módulo pasivo para todos los robots del taller. Pienso que esa es la mejor noticia que nos han podido dar porque de verdad que algunos robots necesitan ese impulso de un tercer módulo para ser más competitivos. Déjame tu opinión acerca de eso. ¿Qué te parece que todos los robots del taller van a tener tres espacios de módulos pasivos? Lamentándolo mucho, hay robots que nosotros amamos de la vieja escuela que no están en el taller porque se compran con plata. Les voy a hacer un videíto para que sepan qué planean hacer con esos robots viejos. Ok, esos boosters o esos amplificadores de velocidad de defensa que se activan antes de ir a batalla. O sea, cuando juegas en clan no lo vas a poder hacer y si activas boosters que sean de más tokens, más llaves, cositas de esas, más AUC va a poder funcionar. Ojito con eso. Y van a acomodar esos fallos que tiene el Jager cuando activa la habilidad y se queda atascado. Y el Orochi cuando activa la habilidad y de repente se queda como súper lento. Bueno, esas cositas las van a acomodar. Ok, aquí hay unas preguntas muy interesantes para que ustedes sepan qué dijo el community manager. Ok, la primera que le hicieron fue si piensan volver a estrenar o sacar robots en familia. Así como el Hades, el Nemesis, el Ares. Sí, quedan tres. Bueno, el community manager dijo que por el momento no tienen eso planeado. Que como lo están haciendo de uno en uno es como les está funcionando. ¿Qué piensas tú de eso? Ok. ¿Cuándo viene la versión HD? Mucha gente tiene un buen celular que puede utilizar esa opción HD. Entonces, bueno, va a venir en la 7.3 pero ojito puede ser que venga después. Vamos a ver cómo va pasando esa noticia. O sea, hablan de los drones y los microchips. No tiene community manager información exacta de la utilización de los microchips T4. Sí, porque esos son los que están más chetados. Ojalá que los cambien, gente. Ojalá que los cambien. Porque de verdad que son muy costosos de conseguir y muy chetados. Ok. ¿Qué pasa con los robots viejos como el Gareth y el Grogatka? ¿Será que le van a poner otro módulo pasivo? O algún módulo pasivo porque alguno no tiene ni siquiera para colocarle módulo. Acá la respuesta es que no. Por el momento no va a suceder eso. Pero bueno, capaz suceda. Pues eso les voy a dar la información aparte. ¿Va a venir un rebalance de los pilotos? No. En el 2021. Pero en el 2022 sí tienen planeado hacer algunos cambios en ciertas características del juego. Ahora, el balance de Titan. Hago silencio porque este tema pienso que es bastante complicado. El Titan es lo más difícil de subir de nivel. Las armas de Titan, bueno, te puedes medio manejar. Pero también es complicado. Y los módulos también es complicado subirlo de nivel. De verdad que en este tema, mi opinión es que está mal hecho. Balances tan fuertes. Que uno piensa que no son fuertes. Pero luego uno se da cuenta en el campo de batalla que sí son fuertes. Ok. Les voy a explicar esto, gente. Y bueno, me pueden dejar su opinión de verdad acerca de esto. Vámonos con... Va a venir un balance a distintas cositas. Como el charanga. Como el nodens. Como las escopetas. Como la gendarme. Como los módulos. Plated Armor. Y el antimatter. ¿Sí? Algunos... Algunos aquí cambios. Yo les voy a presentar una información. Ojito. Que no es totalmente oficial. Pero... Que la conseguí. Que es lo que planean hacer. Que eso puede cambiar. Como les digo. Hay que esperar que llegue a la 7.2. Pero se las quiero compartir. Para que ustedes tengan una idea de qué va. ¿Sí? Ok. Aquí dice que... La reversión del Nerf del Artur sucedió. Todavía pasó. Que realmente lo siente el Committee Manager. Y... Más que todo por los fanáticos del Artur. ¿Cómo va a quedar el Artur? Ok. El Artur le van a dar un bufeo de 20% al escudo. Y le van a quitar 20% de durabilidad. ¿En qué afecta esto al Artur? Bueno, gente. Yo les voy a ser sincero. Vienen las armas de Titán. Que son tipo Vortex. O sea, aquí está el Artur. Le vas a disparar. Y le vas a hacer daño por encima del escudo. Entonces, el escudo puede ser muy fuerte. Pero si te traspasa, como quien dice. Por encima del escudo. Te van a hacer mucho daño. Pienso que ese... Eso va a ser lo más complicado con el Artur. Hay que saber utilizarlo. Hay que saber manejarlo. Tener cuidado. No tener tantas escopetas. Porque las escopetas tienes que disparar de cerca. Y de cerca te van a lanzar las Vortex. Así que bueno. Hay que ir viendo cómo funciona. ¿Sí? El Charanga va a tener 10% menos de durabilidad. El Nodense. El Nodense. De verdad que el Nodense va a estar jodido. Jodido, jodido. Le van a quitar 15% de velocidad. La velocidad era lo más bonito del Nodense. Lo más llamativo realmente. Y la habilidad que tiene de soporte también. ¿Sí? Le van a quitar 37% de puntos de defensa. Le van a hacer unos bufeos. Uno de los bufeos es que el alcance de la habilidad que tú haces. Enlaces va a ser mayor. Creo que van a ser hasta 600 metros. Si no me equivoco. Ojito, no es oficial. Y de verdad. Yo pienso que eso no es tanto un bufeo. Porque ese sistema para fijar objetivo del aliado. No sé si a ustedes les pasa. Que tú de repente quieres fijar a un titán. Y pasa otro aliado con un robot. Y le lanzas el enlace a ese aliado. Y no el titán. A mí me pasa demasiado. Entonces pienso que bueno. Quizás eso no sea tan... Uff, tan... Un super bufeo. ¿Sí? Pero bueno. Hay que esperar. Como quiera el Nodense. Yo lo voy a seguir utilizando como soporte. Y voy a tener mucha precaución. Cuando vaya hacia adelante. Porque un Hawk bien equipado. Me baja muchísimo la vida. Y un Charanga. Pues me destroza. ¿Sí? Van a venir otros ajustes a las escopetas. Acá más o menos se los muestro. No estoy totalmente seguro de este ajuste. De la cual. ¿Sí? No estoy totalmente seguro si va a ser 10 o va a ser 15. Como esto. Pero bueno. Se los muestro acá. Que eso es lo que van a hacerle. ¿Sí? Un pequeño nerfeo. Como quien dice. Ya no van a ser tan precisas. Cuando disparan. Se va a abrir un poquito más. La munición. Y la Gendarme va a tener 10% menos. De daño. Ahora. Esto si es totalmente negativo. Estos dos módulos. De verdad que son los módulos que. Tenemos desde hace tiempo. Van a ser nerfeados 7% menos. Durabilidad y daño. ¿Sí? Uno te da durabilidad. Y el otro te da más daño. De verdad que esto está. Bastante, bastante mal. Bueno gente. Esa es la información que les quedo compartir hoy. Espero que. Le den like al video. Y se suscriban. Si les gustó esta información. Y no se les olvide participar. En el concurso de. Saori Gaming. Que les dejo el enlace. En el comentario fijado. Para que estén pendientes. En la tarde. Se les queda bastante. Me despido. Bye bye. 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 Gracias por ver el video.